Conferencia Episcopal Lloriana presenta Minuto Misionero La Iglesia para mí es algo que he dejado para nosotros, que es santa como también pecadora, que a mí en mi vida personal me da un camino para llegar a la vida eterna. Yo voy ya para recibir una palabra, para encontrarme con Cristo en el fondo, con el Vicario de Cristo, para que Él me dé una palabra de consuelo para seguir en esta sociedad de nuestro tiempo, anunciando con alegría que Dios existe, que Él ha resucitado y mostrar que Él está todavía vivo y que un día vendrá por nosotros. Os doy las gracias por el maravilloso ejemplo que habéis dado. Igual que esta noche, con Cristo podréis siempre afrontar las pruebas de la vida. No lo olvidéis. ¡Gracias a todos! Firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo, nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. La jornada mundial ha cambiado mi vida en el sentido de ver que no estoy solo, que los jóvenes de Bolivia no estamos solos, que todavía en todo el mundo hay jóvenes con ese valor de anunciar a Cristo y de decir que son católicos. Y lo que yo podría decirles es que podemos tenerlo todo o nada, pero si está Dios ahí, vamos a ser felices. Porque, como dice un cuantos que me viene a la mente en este momento, es buscar primero el reino de Dios y todo será dado por añadidura. Y sin Cristo no tenemos ni la valentía ni el coraje para anunciarlo. Conferencia Episcopal Juliana presentó Minuto Misionero